Cuartel de Santa Catalina Fue la última gran obra que hizo bajo el virreinato pocos años antes de la independencia. Mandado a ser por el virrey Abascal en 1806 en prevención de los ataques ingleses a las costas americanas, que se convirtió en un cuartel de artillería que comandaba tropas y armamento, y se volvería protagonista en las luchas por la independencia americana. Luego de la independencia continuó su uso como cuartel en donde no faltaron rebeldías, amotinamientos y golpes como los de los hermanos Gutiérrez, que desde aquí quisieron hacerse del poder en 1872, consiguiendo horrible fin. Pero el cuartel como tal también tendría una muerte lenta a través del tiempo. El proyecto de la continuación de la avenida Nicolás de Piérola, que venía desde la creación de la avenida La Colmena a principios del siglo XX, recién pudo completarse en 1963, uniéndola con la avenida Grau, y para eso dividió el fuerte en dos. Lentamente se le fue quitando más áreas. La parte dividida terminó siendo un penal, la parte norte un colegio. En su fachada podemos vislumbrar todo lo que fue. Una construcción de planta cuadrada con muros en talud con cuatro torretes en esquina. El último restante, el que vemos. Una portada neoclásica con sajuán y una torre de madera que lleva un reloj. Por dentro están las viejas cuadras y excavaciones que nos dejan ver la canalización del río Huaytica que pasaba por aquí, y una capilla de estilo neoclásico dedicada a Santa Bárbara, patrona de la artillería precisamente. El cuartel de Santa Catalina es patrimonio y testigo de historias militares y políticas. Cuartel de Santa Catalina, nuestra Lima del Bicentenario.